Bueno, pues hemos cumplido con una parte importantísima de nuestro programa electoral. Era una o uno de nuestros proyectos estrella y gracias a Coalición por el Bierzo se ha conseguido impulsar los que hasta hace pocos meses se negaba y es el mirador de la Basílica de la Encina, con el Museo de la Basílica y con el Museo también de la Torre. Sin duda, pues va a ser uno de los atractivos turísticos más importantes de Ponferrada, por supuesto, del Bierzo e incluso de todo el noroeste de España. Con una referencia, un museo que va a ser muy importante y con piezas muy importantes, incluso con referencias a nivel mundial. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque gracias a Coalición por el Bierzo, en el seno de este equipo de gobierno, se ha conseguido impulsar este proyecto que para nosotros es fundamental.